hola que tal amigos como estamos aquí con el gusto saludarlos de nuevo ahora en este nuevo vídeo de de la fiesta mexicana de topica kansas les platicamos un poquito la historia de esta de lo que viene siendo esta fiesta hola amigos esta fiesta se celebra como les digo aquí en topica kansas son más de 85 años celebrando esta fiesta y es una fiesta mexicana planificada y operada por la parroquia nuestra señora de guadalupe con voluntarios de la comunidad que ha celebrado a la cultura mexicana público a través del arte dos amigos hay mucha más información sobre esta feria pero ahí se los dejamos a ustedes que lo busquen en la instituple de la feria de la feria de topica kansas este siempre se celebra en estos meses en un julio a mediados de julio ok entonces vamos a ver cómo está el ambiente vamos son van a ser en este año van a ser tres días nada más tres días empezando de hoy jueves y hasta el sábado vamos a espero amigos y sigan vean todo el vídeo vamos a ver cómo se pone por ahí vamos a ver quién no le gana al rancho y a quién si le gana ahora no trajimos el famosísimo galoncito porque aquí hay seguridad aquí no no me permiten que me tono bebidas entonces ahora no hay famosísimos galoncito pero vamos a ver a ver qué pues así es amigos así así empieza la fiesta fiesta mexicana de aquí de nuestra señora de guadalupe pues y viene siendo la iglesia y pues 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 así amigos vamos justo entrando apenas y pues a ver cómo se pone la cosa pues vamos hacia adentro vamos vamos a ver cómo se pone la chicha para cenar o no voy a llegar a ver una hamburguesa de palo claro que sí camina camina y señor que dice el público que dice el público como están al 100 está bueno está bueno ahora nos van a tocar el sábado sábado con el mariachazo mariachi aquí mismo aquí mismo ya está ya no más si es lo que estamos viendo que para allá no hay nada está mejor así no caminamos tanto y ya sabemos para dónde después igual igual ahí se ve la música amigos como quiera vamos a pausar un ratito vamos a ver 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 Enfraigate a restar para La tecnología de mi espío Un corriente vacío Vento amarillo, con sus alegrías gracias al canto Su magalidad arrascando No se vea, no se va a caer, no se va a caer No se va a caer, no se va a caer No se va a caer, no se va a caer No se va a caer, no se va a caer No se va a caer, no se va a caer No por favor, porque los dedos tú estás matando No, no por favor, no me noto pongas tu vestido blanco No, no por favor Si, si, si ¡Gracias! 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 Ustedes, desde California, Grupo Grindi. Claudio Pablo, Claudio Pablo. El mejor batista de la onda que opera. Gerardo Isakirre, Gerardo Isakirre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El compositor de la mayoría de los éxitos y guitarrista. Mauro Bolzada. Mauro Bolzada. Mauro Bolzada. ¡No sepan más! Creo que es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal